¡Como me gusta la tira, Mario! ¡Como me gusta la tira, eh! ¡No hay que considerarte! Exactamente, yo sé, ya vos tengo que bailar. ¿Vas a bailar, por supuesto? Pero entonces te invito, porque ya mi cuerpo empieza a vibrar y los pelos del cubismo hacen así como Luis Miguel, porque ¿a dónde vamos? ¡A el ranking! ¡Ya me enamoré de la dieta en cualquiera! ¡Ah, sí! Ellos eran 15 hermanos, se intoxicaron leyendo a Paulo Coelho y quedaron solamente tres, ellos son... ¡Los hermanos Ardo Fontina y Reciadito! ¡Y su tema, Popurrí de Quesos! Yo soy Roquefort, no tengo que dar excusa por ello. Sé que mi olor y que mi verdor le das cuello. ¿Por qué me discriminan como si yo fuera un preso? Si tengo derechos como casi cualquier que soy. No, no voy a parar, no voy a gritar. ¡Yo soy Roquefort! ¡Yo soy Roquefort! ¡Oh, qué será, qué será! ¿Por qué la tapa rosca te empezó a fallar? ¿Por qué ahora me dejas pasar la humedad? ¿Y por qué el provolone no puedes conservar? ¿Y ya no me eres útil? ¿Qué será, qué será? ¿De ti ya me despido? ¿Qué será, qué será? ¿Eres un buen recuerdo? ¿Qué será, qué será? ¿De todos los ravioles? ¿Qué será, qué será? ¿Que tú me aderezas? ¿Qué será, qué será? ¿Han pasado los años? ¿Qué será, qué será? ¿Y yo te sigo amando? ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será, qué será? Porque estos nos hicimos el amor Porque eso, eso me enamoré Fueron un éxito la semana pasada Se compraron una moto Y atrompecieron al perro de Gerardo Zafobi Ellos son ¡Abre la salda! ¡Porque! ¡Abre la puerta, por favor! ¡Abre la salda! ¡Abriré, abrime estas sardinas! ¡Abriré, abrime este melón! ¡Abre, Padilla! ¡Abre, por favor! ¡Abre, Padilla, el cordón! ¡Abre, Padilla! ¡Abre, Padilla! ¡Abre, Padilla! ¡Abre, Padilla! ¡Abre, Padilla! ¡Abre, Padilla! ¡Joan Manuel Serraliva y su tema! ¡Pone a López! ¡Abre, Padilla! ¡Abre, Padilla! ¡Abre, Padilla! ¡Abre, Padilla! ¡Oh, ya me quedaron en quinto, pero, Padilla! ¡Abre, 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 Padilla! Gracias.